Hola amigos, bienvenidos a Uriahumaza, ahí está mi mamita, está Justin, diga hola Justin. Ahí está mi mamá, disfrutando un día de campo mamita. Está hondo el río mamita. No, no estoy de río, está hondo. Ahí está grabando el suscriptor, desde Estados Unidos nos visita el suscriptor, ve. Ábranos en inglés por favor. La palabra que dijo mi inglés fue palagrán. Ahí está Melisa, mía, Maylin, desde Houston, Texas. Bueno, ahí pues, ahí ya están disfrutando los patojos ya de un rico y de hecho baño. Y cargamos a la, ¿cómo se llama? A la peluja. ¿Cómo? A la peluja. Ah, está Obed, diga hola, Obed, hoy sí diga hola. ¿Salude mi amor? Obed. Ya tiene frío, va. Ya tiene frío, porque está bien heladita el agua, está bien rica. Mira, pues está río, nos venimos pequeñita, pero muy bonita el agua. Donde solo ellos están disfrutando, nosotros no, porque está muy pachito para nosotros. Adentro se ve más fría. Ahí está Jordi, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu canal? Yoyito Gaming. ¿Yoyito? Gaming. Bueno, ahí está el propietario del canal, Yoyito Gaming. Gaiimi. Gaiimi, yay. Ahí pueden estar paisaje. Miren la pobre. Miren la pobre. No estaba así, ¿verdad? Miren cómo se me dejó la piscita. Miren. No veo que se vayan a que ir a la par de uno. No creo que sea la que llegue el huevo. No creo. No. ¡Pupi!